No puedo creerlo, ya son 23 días haciendo la rutina 75 Extreme. Lo primero que hago al despertar es un baño de agua fría. Para hacerlo más difícil el día solo al despertar, eso ya le manda a mi mente un buen mensaje. Después me dispongo a preparar el desayuno, preparo la maleta al gimnasio y vamos hacia allí. Porque hoy toca día de piernas. La arrepentamos y después vamos a la piscina. Hacemos 1250 metros en intervalos y después me pongo guapo aunque sea solo para leer.